El brazo para empatar la pelota o simplemente la pelota llegó al destino del brazo de Lovera que tocó la pelota en la mano, les queda claro a todos la mano la tiene cerca la cabeza para mí tampoco sería penales bueno, el que decide es Austin Prado que determina penal para Bolívar, el tercero en el partido tendrá la chance de ampliar con el mismo expediente su ventaja, el equipo paseño ahora en cuatro minutos del periodo final mediante par penal nuevamente a favor del visitante bueno, tercer penal favorable al conjunto de Bolívar al inicio de la segunda mitad Patrick de penales que intentaría Rony Fernández aunque parece que va a ser Bejarano en esta ocasión el ejecutor se la dejó Ramiro Vaca al final será Ramiro Vaca el que intentará ampliar la diferencia de Bolívar ya marcó de penal, ¿no? Ramiro Vaca no lo recuerdo, te soy sincero enseguida nos vas a confirmar Ramiro Vaca toma distancia y ahora esaña intentará evitar lo que no pudo ante los dos remates en el primer tiempo por parte de Ronnie Fernández ha pasado absolutamente de todo tres penales, un gol no convalidado instancias del VAR un expulsado y Ramiro Vaca que intenta ampliar la diferencia para Bolívar y busca su tercer gol en la campaña tras su retorno al país tras temporada y media en el Berskot de Bélgica la orden ahora sí y llega Ramiro Vaca ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Ramiro Vaca engañando a Braulio Raisaña celebra la afición de Bolívar en Santa Cruz y en todo el país el tercer gol de Ramiro Vaca en el partido el tercer gol del Chapaco en el torneo bien aquí sí engañado completamente Braulio Raisaña Ramiro Vaca que no es un especialista ¡Gol Sport!